Amistades de Vía María La verdad que es con mucha gente que en sí pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero en realidad la respuesta es muy relativa La persona lo tiene que vivir en realidad para sentirse y vivirlo en realidad A nombre de mi familia muchas gracias y bueno, gracias por su presencia agradecer a todas las amistades amigos mi familia mi nombre es mi mamá yo te agradezco mucho esta vez que le debía un montón de precios ella siempre ha sido quien le gustaba siempre participar estar ahí en todas las ocasiones en los eventos que puedan darse y qué palabras que decirle que lo único que podría decirle que muchas gracias a todos y si tienen algún familiar mayor padre siempre hay que darle más más espacio hay que dejarle de lado de todo y sobre todo inculcar a los hijos que siempre estén pendientes más de los padres porque los momentos ya no se recuperan nunca más solamente queda la satisfacción de haberla visto o atendido ¿no? esos momentos nunca se recuperan eso es lo único que podría decirle muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias buenas noches por todos muchas gracias por haber venido el día de hoy y acompañar a este el que vino a mi cumple un mes de fallecida y ha pasado tan amada eso es lo único que quiero decirle gracias gracias buenas noches vecinos amistades amistades de mi mamá que es mi mamá que la acompañó siempre mi mamá siempre le ha gustado que esté así con toda su gente acompañada con toda su gente y que siempre tengo que atender bien a mi gente y como es el nombre de ella de mi madre de mi padre que es como se llama la verdad es lo que todos han venido acá en ese día especial que es mi mamá gracias a todos que lo puedo decir salud salud Gracias. 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 Gracias.